¿Por qué esta canción no crean, ahorita la voy a cantar y tal vez no voy a llorar porque estoy delante de ustedes ni nada, pero cuando yo la canto solo ahí en mi celda y mi arrodillo delante de Dios a pedirle, yo lloro, ¿me entiendes?, es una canción que yo le escribí a mi mamá y ella llora cuando escucha esa canción porque es parte de mi vida lo que yo hacía en la calle, dice, recuerdas aquel suceso del que nunca quise hablar, que viste sangrar mi ropa y te pusiste a llorar, aquel chofer que una vez lo encontraron en la esquina, yo fui quien lo mató, yo fui quien le quitó la vida, cuando llego a la casa con todos a comer, con la camisa Fox que me regalaste ayer, la familia y el hermano de aquel tipo apareció de la nada y con un arma en su mano a la cabeza me apuntaba. Sinceramente me preocupa el comportamiento mío al salir de aquí, eso es lo que me preocupa más porque si me corto mal sé que volveré a estar preso. El proyecto de egreso en colaboración con la Universidad de Costa Rica ha sido fundamental porque hablamos de un tema de inserción social y la inserción social no puede ser solo una tarea del Ministerio de Justicia y Paz, sino que tiene que llevar una serie de componentes y actores sociales que se involucren para que esa inserción social sea efectiva y real. Está atravesado por temas como violencia doméstica, drogadicción, callejización, narcotráfico, redes delictivas que de repente muchas veces condicionan las posibilidades de los muchachos de finalmente poder hacer una medida que no tenga que ver con la actividad delictiva. Es un proyecto de extensión docente, acompaña directamente a los muchachos y a su familia, sobre todo a las mamás que son como el recurso prioritario y más fuerte que tienen en términos del proceso en el que están. Mi hijo entró al sistema penitenciario a los 14 años y fue demasiado duro para mí porque yo embarazada, iba a verlo, yo nunca lo abandoné. Siempre estaba con él y siempre he estado con él y seguiré con él. ¿Te van a entrevistar a vos, papi? Sí, pero busqué a buena señal, amor. Ahí me escucha, Jason. Sí, ahí lo escucho. Ok. Manol, quería preguntarte cómo estabas ahorita ya, con el brete y toda la cosa. Ha sido una prueba muy difícil. He sufrido mucho por la situación de estar en prueba de libertad y después de eso, la deportación, ¿verdad? El empezar una vida nueva en un país extraño, donde nunca había estado. Para nosotros los jóvenes, o personas que hemos estado en prueba de libertad, el apoyo de ustedes, que lleguen y nos apoyen, que nos suban nuestra autoestima. Yo tengo mucho que agradecerle a ustedes, a la Universidad de Costa Rica, por ese proyecto, ¿me entiendes? Para mí, los de la Universidad de Costa Rica han sido mi familia en este país y le agradezco de todo corazón, porque nunca había tenido la oportunidad de que alguien me llamara y me dijera, Julana, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Soy vivo, pero estoy muerto en vida, ¿me entiendes? Tengo a mi hija, pero no la tengo. Tengo a mi familia, pero no la tengo. O sea, estoy un paso, salir a la calle, pero también el regreso me tiene con ansiedad, porque no sé qué voy a hacer cuando salga, si cómo está la calle. Pero mi mentalidad es salir y buscar un trabajo, ya, ser una persona diferente, ¿me entiendes? Cambiar mi mentalidad. Por eso es que yo siempre leo la Biblia y me meto lleno a veces con Dios.